Copa de España, la ha ganado el Levante Tío, es que este año se ha resultado muy rando, ¿eh? Al Atlético se lo cargó un Español que está en segunda Al Sevilla se lo cargó un Zaragoza que también está en segunda Y después en Madrid ha caído contra el Leganés, también en segunda el Leganés El Levante se ha cargado al Eurogranada Que estaba en puestos Champions, ahora está en puestos de Europa League Después el Villarreal le metió un 2-7 global al Leganés, bastante lógico A un equipo de segunda, en una eliminatoria de vuelta Y el Levante se cargó al Betis Club Y en la final el Levante ha ganado a Villarreal Vamos con todo contra el Huesca y vamos a hacer este partido en simulación visual Porque si gano este partido soy campeón Ojo porque de momento el Huesca, el Huesca está ahí, ¿eh? Es que el Huesca está séptimo, ahora mismo en puestos de Europa League No, no está en puestos de Europa League Porque el campeón de Copa es el Levante, ha marcado Leo Messi Minuto 28, ahora mismo somos campeones A lo mejor en el resto de jornada, no, pero en esta por ejemplo Gol de Coutinho, madre mía Yo he hecho en falta, ¿eh? Yo he hecho en falta unos marcadores recientes, tío Ojo, Messi con Griezmann Gol de Griezmann, 0-3 Es que este equipo nuestro no es el equipo del principio de temporada Que estábamos perdidos Que no sabíamos realmente qué once poner Este es un equipo ya definido Que va a jugar en una final de la Champions Que va a ganar la Liga Este Barça que tenemos ahora mismo No es el Barça de comienzo de temporada También tenemos a Pulibali y no a Utiti Eso influye Pero este no es el Barça de inicio de temporada Es otro equipo que está arrasando ahora mismo con el Huesca Un Huesca, recuerdo, que nos ganó 2-0 Bueno, 0-2 Nos ganó el Camp Nou Un Huesca que nos ganó 0-2, eh, recuerdo En la ida También veo cosas raras El tema de que los jugadores estén subiendo y bajando de valoración A lo largo de la temporada Pues a mí no me termina de quedar muy claro eso Porque Messi Empezó en 93 Bajó a 92 Lo cambiamos de posición en sube 94 Y después a lo largo de la temporada Ha estado cambiando entre 93 y 94 todo el tiempo Ahora está en 94, por ejemplo Es un poco raro eso O Jordi Alba Jordi Alba es otro que Bajó a 85 y ahora de repente tiene 86 Y ahí no ha habido ni cambio de posición ni nada Pues somos campeones de liga Con el tercer 0-3 a la Huesca Y sobre todo, lo más importante, después de la victoria Contra el Real Madrid Con ese gol de Lautaro Martínez Gizman, Coutinho, Messi La temporada se puede resumir en esos 3 jugadores Creo que los más diferenciales también Frenkie de Jong Y... Y no sé si acaso Lautaro ha tenido sus momentos Yo no lo he quitado, eh Yo de hecho había dejado el mando en la mesa No vamos a ver cómo levanta el título de liga Simulación, simulación rápida Es el último partido ya Somos campeones 2-0 Gol de Sergiño, desgolde Emerigla por 6 tiros, 6 oportunidades 3 para el Elche, 1 oportunidad ¿Ha sido una liga normal Después de acabar la temporada? Vamos a verlo Descienden Elche, Cadiz o Sasuna Te lo compro porque al final Descienden 2 de los 3 que habían ascendido El único que se salva es el Huesca Que ha acabado demasiado arriba Pero bueno Eso ya es otro tema Y Cadiz y Elche descienden Junto con Osasuna No creo que Osasuna sea de las peores plantillas No creo que Osasuna Sea peor que el Alavés La verdad Ni que Valladolid Ni que otros tantos equipos Pero bueno Vemos al Betis décimo cuarto Con la plantilla que tiene el Betis Me da que pensar esa clasificación Después vemos a un Levante Que ha sido duodécimo Duodécimo Pero es campeón de copa Habiendo ganado la final Al Villarreal Un Villarreal que ha acabado tercero Bueno Levante duodécimo Y después mirad la zona alta Eibar décimo Huesca octavo El Granada que se ha metido sexto El Villarreal tercero Bueno Villarreal tercero Tampoco es tanta locura Que yo había apostado este año Por el Villarreal tercero o cuarto Pero Villarreal que estuvo Durante mucho tiempo Compitiendo en la liga Y que de hecho ha acabado la liga A dos puntos en Madrid Balance de la primera temporada No sé si decir que han acabado Las ligas de 100 puntos Porque al final hemos sumado 91 Perdimos cuatro puntos muy tontos Que se podrían haber ganado Son 95 Al principio de la temporada No encontrábamos el esquema Y no dejábamos muchos puntos 15 victorias en la segunda vuelta 3 empates Y solo una derrota Eso en toda la segunda vuelta Lo que quiere decir que claramente Pues hemos mejorado los registros De la primera vuelta Donde conseguimos 13 victorias La primera vuelta fue 13-4-2 La segunda vuelta ha sido 15-3-1 Pero me deja dudas Me deja dudas Porque veo que Veo que no es realista Veo que no es realista Yo veo la clasificación Cómo ha acabado la liga Y a mí no me parece Que la liga en la vida real Puede acabar así A mí no me parece Que pueda acabar El Granada sexto Con todo el respeto Que el Granada acabó séptimo Pero en una temporada Es la que el Granada Ha competido en Europa League No me parece Que pueda acabar sexto Y después el Ibar décimo El Huesca recién ascendido octavo El Betis ha acabado décimo cuarto ¿Esto qué es, tío? ¿Se ha ido la luz En la sala de prensa o qué? Nada, rueda de prensa a oscuras, tío Rueda de prensa a oscuras, tío Pues Liverpool-Barcelona Habéis... A ver, a ver, a ver, a ver, eh Se ha ido la... ¡Bueno! ¿Qué ha pasado aquí? Se han teñido ahora, tío La post rubio Messi rubio Venga, todos rubios, tío Madre mía Qué grande este juego, tío De verdad Increíble No, no, se han bugueado todos, eh Se han bugueado todos ¿Quién es ese jugador, tío? Del Leicester ¿Quién es ese del Leicester, tío? Pensaba párbaro Del Villarreal A ver quién aparece del Villarreal Todos rubios Todos los rubios ahora Parejo Alcácer Rulli Increíble Liverpool-Barcelona Liverpool con Alisson Trent de Alessandra En la Orontiti Virgil van Dijk Andrew Robertson Medio para Fabinho Jordan Henderson Y Toni Kroos Y arriba La MSF Mané Salah Y Bobby Firmino Vamos a jugar el partido Porque me habéis pedido Que juegue el partido Ahora bien No sé en qué dificultad Voy a jugar el partido Me habéis pedido Que juegue el partido Pero es que Yo no he jugado Ni un solo partido Completo todavía Así que voy a jugar en Voy a jugar en En profesional Liverpool-Barcelona En Turquía Estamos jugando en Turquía Claro es que La final de las Champions Es en Turquía Iba a ser este año En Turquía Por el tema de la pandemia Pues evidentemente No se puede hacer Se hizo el Lippoa Y claro La sede Se ha dejado para 2021 El Liverpool Que viene de eliminar A la Juventus Al Racing Ball Sport Leipzig Y al Bayern de Múnich Nosotros De eliminar Al Manchester United Al Real Madrid Y al Chelsea Ojo que Liverpool Lleva al parche Con las 6 Champions Nosotros en principio Con 5 Con 5 Que puede ser 6 Si ganamos Este partido Que comienza ya Liverpool-Barcelona Final de la Champions 2020-2021 Es que la cara De Jordi Alba Es así No me salía nadie Al paso Pues casi mal Con Griezmann Con pierna derecha Pero ha parado Alisson Becker Vamos para arriba Vamos para arriba Corona Claro que sí Hostia Menudo faltón Y no ha dado Leí de la ventaja No ha dado Leí de la ventaja Con ese faltón Que ha hecho Ojo Messi Bueno, bueno, bueno Bueno Messi Bueno Messi Bueno Messi Chicos Pero Pero que es esto Ojo No ha llegado Fabinho ¿Qué me chico Demele? Ay Alisson Venga Para tu casa Venga Eso merece Bits Tiradme Bits A la cara Por favor Minuto 80 Ya casi Ganando No es un partido Vida o muerte Y como no Lo es Uy Otra vez la del portero Tío La del portero Parece que se puede hacer fácil Este año ¿No? Va a intentar Los Liverpool En el tiempo de descuento Salah Que retrocede Pasa atrás Y yo creo que pierde Toda la posibilidad De peligro Ha perdido Toda la posibilidad De peligro ahí Salah Con esa mano atrás Para Thiago 0-3 Vamos a ganar Liverpool La final de la Champions Y con esto Firmamos un dolete Habíamos ganado El Liverpool En una simulación Nos quedará la duda Nos quedará la duda No sabría deciros No sabría deciros Si habríamos ganado El Liverpool O no Pues muy bien Pues ganamos La Champions Al Liverpool Ganamos también La Liga Y aquí sí Vamos a ver celebración Antes había celebración ¿Hemos visto celebración En la Liga? Porque yo ya no sé Si hemos visto celebración En la Liga o no La verdad que no lo sé Bueno Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Pero este hay alguien Que sube Y Kimmich Que es el capitán Claro porque al quitar a Messi El brazalete Se lo ha dado a Kimmich Bueno Para como diría Barba Messi Para como se ve Messi Mejor que luego levante Kimmich y ya está Ganado la Champions Ahí está Kimmich Levantando el trofeo Y aquí va a acabar Este modo carrera con el Barça Oye Pues me ha gustado Me ha gustado el modo carrera Con el Barça Pintaba muy mal No funcionaba nada No hacíamos más que perder Y empatar partidos De repente Encontramos un once Que empezó a funcionar Y hemos acabado ganando La Liga y la Champions Así que Bien Así que Perfecto Y con esto Con esto acaba Con esto acaba la serie Con esto acaba esta serie Ha durado Pues Ocho directos en Youtube Y este directo en Twitch De tres horas Las estadísticas 58 partidos 41 victorias 9 empates 8 derrotas 112 goles a favor Y 36 en contra Al final han sido 36 goles en contra En 58 partidos No es todo normal Pues sí que es verdad Que nos hemos quedado Cortos en cuanto a goles No hemos llegado Ni siquiera a dos goles por partido Ni siquiera hemos llegado A una media de dos goles por partido Hemos testado muchos partidos Sin marcar Partidos ganados por la mínima Y al final eso 112 goles en 58 partidos Menos De dos goles por partido Vamos a ver Las estadísticas De los jugadores Vamos a ver también En el desarrollo Primero el desarrollo ¿Cómo ha sido esta primera temporada? Pues Ter Stegen Ha subido de 90 a 93 Estaba en 86 Bajó 85 Volvió a subir a 86 Ahora está otra vez en 85 Junior Firpo Ha subido de 79 De media de media a 83 Casi nada Laporte de 87 De 89 Julio Ali 88 Tuvo una lesión grave Bajó 87 Recuperó 88 Y ahora está camino de 89 Kimmich de 88 a 91 de media 3 puntos en una sola temporada De Jong ha subido 4 De 85 a 89 de media Frinke De Jong Messi ha subido a 94 33 años Messi ha subido a 94 Con el cambio de posición AMCO Ansu Fati también ha subido 3 puntos De 76 a 79 Mira Otro del filial De 59 a 66 Ha subido 7 puntos Suben más los del filial Antes subían menos Lautaro también ha subido 3 puntos De 84 a 87 Os enseño aquí los que más goles han metido Y todo eso 22 20 19 14 10 Bueno Los de arriba Messi, Griezmann, Lautaro, Coutinho Y Frenkie De Jong Y en asistencias Pues 17 para Griezmann 13 para Coutinho 12 para De Jong 10 para Messi Me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado este directo El primer directo en Twitch No va a ser el único Adiós No va a ser el único